Muchas gracias. ¿Cómo está Guajimalpa? ¿Cómo están las que mandan en Guajimalpa? No son paladonas, tampoco están moridas, ¿ok? Acuérdense que las mujeres no pedimos permiso. Voy a volver a preguntar, ¿cómo están las que mandan en Guajimalpa? Eso. Ahora sí las reconozco a todas. Muchas gracias. Me da mucho gusto, de verdad, estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, mucha alegría. Quiero decirles que estamos muy contentos y que el día de hoy vengo además a felicitar a la gente de Guajimalpa porque han hecho una excelente campaña, porque han cerrado filas, han trabajado en unidad y eso nos permite que hoy, a casi nueve días de que se dé la elección, si hoy fuera la elección en esta delegación, no hay duda que Gonzalo Espina sería nuestro próximo alcalde. Eso lo han hecho ustedes. ¡Van a la escuela ya! ¡Van a la escuela de frente! ¡Así se gana! ¡Así vamos a ganar! Les quiero decir que vamos muy bien. Hemos hecho una campaña recorriendo toda la ciudad, todas las calles, caminando, hablando con la gente. Y estamos muy contentos porque esta ha sido una campaña de alegría. ¡Van a la escuela de todo corazón! ¡Van a la escuela de todo corazón! Para nosotros esta ha sido una campaña de alegría, esta ha sido una campaña de sumar, ha sido una campaña que ha ido creciendo. Ustedes lo saben, ustedes me lo dicen cuando nos vemos. La gente se ha ido acercando cada vez más y eso es lo que nos da la certeza de que vamos a ganar este próximo primero de junio. Yo no tengo dudas, se los dije el primer día de campaña y se los voy a cumplir. Me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Y algo que es muy importante y que les quiero decir el día de hoy porque necesitamos dar este último jalón. Son nueve días donde todavía podemos hablar, donde todavía se puede platicar en la sobremesa, con los amigos, con la familia, hablar con todos en este país y en esta ciudad. Y hay que decirles, si tuviera que hacer un resumen de todo lo que hemos trabajado en esta campaña, donde se ha confirmado que la candidata con las mejores propuestas a la jefatura de gobierno se llama Alejandra Barrales. Esto que les estoy platicando de que soy la candidata con las mejores propuestas, no lo digo yo, eso lo acaba de revelar un estudio que hicieron, que salió publicado en un periódico, lo hicieron la UAM, la UNAM, el Politécnico, midieron las propuestas de los tres candidatos con más posibilidades de llegar a la jefatura y confirmaron que las mejores propuestas son las de Alejandra Barrales. Eso hay que decirle a la gente. Y son las mejores propuestas, porque ya se los dije, a diferencia del resto de los contendientes, a mí no me mandaron a hacer campaña. Yo estoy aquí porque he trabajado y conozco esta ciudad, por eso tengo las mejores propuestas. Y Cuajimalpa debe de saber que Barrales va a ser la jefa de gobierno aliada de Cuajimalpa. Y conozco esta ciudad, por eso tengo que trabajar para la gente de Cuajimalpa. Bien, les quiero platicar de tres razones que les pido que compartamos con la gente estos últimos días que nos quedan de campaña. ¿Por qué es el Frente? ¿Por qué es Gonzalo Espina? ¿Por qué es Conchil Galvez? ¿Por qué es Emilio Álvarez y Casa? ¿Por qué es Santiago, Ernesto, Lesslie? ¿Por qué son todos ellos los que debemos llegar a la moneta como triunfadores este primero de junio? Tres razones muy poderosas. La primera, lo más importante y lo que la gente quiere el día de hoy, recuperar la paz y la seguridad de nuestra ciudad. Es muy importante que le digamos a la gente que hay diferencia entre lo que propone Morena y lo que proponemos nosotros. Que no se hagan bolas. No perdamos el tiempo hablando del PRI porque ya lo dijo Gonzalo y él se va a encargar. El último reducto que queda del PRI en esta ciudad está en Cuajimalpa y ya se va. ¡No! No al debajo de mis国ores esto es singular. No al debajo de mis国ores esto es nuclear, no al debajo de mis国ores esto es terrorismo window. No al debajo de mis国ores, no al debajo de mis国ores esto es terrorismo popular. Así va, Ché. Así va, Ché. Les quiero decir que es importante que le digamos a la gente entre estas dos propuestas por qué es el Frente el que le conviene como propuesta. Porque ante la inseguridad, ustedes ya saben qué propone Morena. Morena propone el perdón. Morena propone la máxima de que si no puedes con ellos, únete. Nosotros tenemos mucha claridad, no vamos por ese camino. Y ese es el compromiso que ya hice con ustedes y que vuelvo a ratificar el día de hoy. Me voy a morir en la raya, pero voy a ser de la Ciudad de México la más segura de todo el país. No tenga luz, me vamos a recuperar. Saben que lo voy a cumplir porque ustedes ya me conocen. Y algo que a veces no les gusta que les diga a mis adversarios, pero hasta mis adversarios reconocen que soy mujer de palabra. Se los voy a cumplir porque saben que tengo las faldas bien puestas para tomar las decisiones para hacer en este lugar. Muy importante, segunda razón por la que hay que votar por el Frente. Hay que votar y pedirle a la gente que vote por el Frente por otra segunda razón. Derechos y libertades en nuestra ciudad. ¡Aquí está estudiado con nosotros! Tenemos que trabajar para que esta siga siendo una ciudad de derechos y libertades. Nosotros no vamos a simular como Morena. Nosotros no le vamos a decir a la gente cualquier cosa con tal de quedar bien. Esta ciudad va a seguir siendo una ciudad de derechos y libertades. Aquí vamos a respetar a las mujeres, a los jóvenes, a toda la gente con sus diferentes formas de pensar. Y algo muy importante, vamos a seguir garantizando el derecho más importante que tiene la gente de esta ciudad. El derecho a ser felices y solamente puede ser feliz el que tiene garantizado el alimento, el que tiene garantizada la salud, el que tiene garantizado empleo, educación. Por eso, aunque les duela mucho, sí les voy a cumplir el programa para las jefas. los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, fíjole, fíjole, fíjole... para nuestras mujeres cepas de familia. Pero también para las nuevas cepas que empezamos a tener en esta ciudad, que son nuestras adultas mayores que se quedan a cargo de muchas niñas y de muchos niños. Así que aquí está, se las voy a hacer realidad. ¿Ya tienen toda su tarjeta? ¿O no? Tenemos que apresurarnos, porque nos quedan pocos días para tenerla. Bueno, y aquí viene el otro derecho importante que vamos a garantizar. A todos nuestros jóvenes el derecho a ir a la escuela. Por eso, transporte gratuito para los chavos de tregua y todos los estudios. Y por último, amigas y amigos, una tercera razón y muy importante. Ya les dije, primero, recuperar la seguridad. Segundo, seguir teniendo una ciudad de derechos y libertades. Tercero y muy importante, vamos a votar por el Frente. Vamos a votar por Alejandra Barrales para que esta siga siendo una ciudad independiente. Independientemente de quien gane la presidencia de la República, que no tenemos dudas, nosotros estamos seguros de que va a ganar Ricardo Anaya. Por independencia, por independencia de que lo puse la presidencia. Ustedes saben que los chilangos hemos trabajado para que esta sea una ciudad independiente. Que esta sea una ciudad de vanguardia, que esta sea una ciudad de contrapesos para cualquier situación en este país. Así que vamos a trabajar y por eso, no es casualidad, nuestro cierre este próximo domingo, 10 de la mañana, tiene una razón de ser. Este cierre es en el ángel de la independencia porque queremos mandar ese mensaje. Ustedes lo saben bien, a diferencia de la candidata de Morena, yo soy una mujer que camina con sus propios pies. Y voy a defender esta ciudad para que siga siendo una ciudad independiente. Por eso los esperamos este domingo. Vamos a cerrar con todo. Vamos a mostrar la fuerza de frente en la ciudad. Vamos a mostrar por qué, igual que lo ha hecho contra todo pronóstico, la propia selección. Muchas gracias. Yo sé que están en esta lucha y sé que vamos a llegar juntos a la victoria este próximo 1 de julio. Por eso, amigas y amigos, les quiero pedir para concluir que le metamos todas las ganas. ¡Pájame, se escucha! ¡Pájame, se escucha! ¡Pájame, se escucha! Les quiero pedir... Les quiero pedir... Que toda esa energía, que toda esa fuerza, ese coraje, lo usemos para cerrar con fuerza. Que no se quede una sola persona sin visitar. Que no se quede un solo volante sin entregar. Que no se quede una sola persona sin salir a votar el próximo 1 de julio. Porque se trata de que cuando gane Alejandra Barrales, la jefatura de gobierno, van a ganar las mujeres de esta ciudad. ¡Van a ganar los jóvenes de esta ciudad! ¡Vamos a ganar todos! ¡Van a ganar la ciudad! ¡Así que vamos con fuerza! ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Gonzalo Espina! ¡Que viva Joaquimalpa! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva la victoria! ¡Que viva la victoria, nos vemos el domingo!